Su inquietud respecto de la claridad de los recursos que se encuentran empozados en una cuenta de ahorro del Banco Estado planteó una vez más el consejero regional Claudio Alvaradejo, quien solicitó a la intendenta y presidenta del organismo colegiado retomar este tema. Al respecto se manifestó contrario a las declaraciones hechas por el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien responsabilizó al gobierno anterior del uso de estos recursos, apuntó. Declaraciones que hizo el subsecretario de Hacienda en un medio local, que veladamente establece la responsabilidad o le entrega la responsabilidad al gobierno anterior. A mí me parece que ese es un tema que hay que clarificar. Los 4.000 millones de recursos de la zona franca son de esta región y es obligación de este gobierno de cualquiera, hoy día de ellos, de restituir esos recursos a la región. Y eso no hay ninguna discusión. Y en segundo lugar son otros 4.000 millones de pesos que tienen que ver con los recursos del Fondema, que la propia Consejería Regional ha establecido que son recursos que tienen que haber estado siempre a disposición de las puertas corrientes del gobierno regional. En su opinión los recursos de zona franca deben quedar en esta región y es una responsabilidad del propio gobierno regional. Lo mismo ocurre con los recursos del Fondema, los que siempre debieran estar a disposición de estas cuentas corrientes. Por ello se le citó a la primera autoridad regional que nuevamente se interceda para que estos 8.000 millones de pesos que hoy se adeudan a Magallanes por estos conceptos se luche para que efectivamente vuelvan a las arcas regionales. Cabe destacar que la moción presentada por el consejero Alvaradejo fue secundada por varios de sus pares que efectivamente se manifestaron no sólo de acuerdo con lo planteado, sino también apoyaron el volver a reactivar el tema en la discusión considerando la importancia que estos recursos queden en la región.